Don Archeri, a ver, vamos a, para los que no están en el tema, ¿qué es la Asociación de Abogados de Tandil y qué es el Colegio de Abogados del Departamento de Azul? ¿Cómo se manejan y cómo son las estructuras de los abogados en cuanto a, bueno, los colegios, el Departamento de Azul, nosotros dependemos de ahí, qué es lo que abarca? Contanos un poco esos detalles primero. Bueno, es muy diferente el funcionamiento de dos instituciones, como son el Colegio Departamental de Abogados, aquel que te habilita ejercer la profesión como abogado, un colegio de abogado que en la Provincia de Buenos Aires es uno de los más grandes territorialmente, porque tiene 11 localidades, Bolívar, Olavarría, Las Flores, Rauch, La Madrila, Frida, Benito Juárez, Tandil, Azul, o sea, 11 localidades que realmente hacen un territorio muy grande en la Provincia de Buenos Aires, a diferencia de otros que son más centralizados en territorio, pero con mayor cantidad de abogados. En esta idea de la diferencia que hay entre colegio y asociación es que el colegio es obligatorio, estar colegiado para ejercer la profesión, la asociación de abogados es voluntario. En esta idea de que trabajan de forma conjunta, pero con diferente funcionamiento en sí. La asociación de abogados de Tandil tiene un funcionamiento más local, el colegio es una mirada más departamental. Si lo que creo es que, como es un colegio que incluye a 11 localidades, el colegio debe tener más presencia en las 11 localidades, y no ser localista en la centralización de su localidad donde es cabecera. ¿Alguna vez fue presidente del colegio de abogados de Azul alguien que no fuese de Azul? Durante, tiene 90 años la historia que ha sido en el colegio. O sea que tiene que haber habido. 86 años fue siempre un abogado azuleño. 86 años, o sea, 4 años nomás. Y 4 años un abogado de la barría. Los últimos 4 años. En este marco de buscar amplitud del colegio, de un colegio que era bastante, que era bastante, porque está bien dicho, porque ha cambiado ya hace 8 años su forma de abrirse al matriculado, empezó a generar esta apertura, lo cual nosotros queremos seguir manteniendo y seguir generando. De hecho, lo hemos demostrado con lo que ha pasado en la asociación de abogados de Tandil, esa idea de poder abrir y generar la participación de otros abogados. ¿Vos querés competir dentro de la lista de integración? Sí, nuestra lista se llama lista de integración. Realmente es una lista que incluye a abogados y abogadas de las 11 localidades, no en su mayoría, y con diferentes trayectorias. Hay gente con muchas trayectorias en el ejercicio profesional, en la dirigencia de la colegiación, como así también muchos jóvenes que realmente trabajan mucho, tienen muchas ganas de cambiar las instituciones. Entonces, me parece que es una lista que genera una forma de pensar en un proyecto de colegio diferente a las otras propuestas que puede haber para la elección. ¿Cuáles son esas diferencias? Yo creo que es realmente haberse sentido, en muchos casos, va a sonar medio duro, ¿no? Lo que voy a decir, haberse sentido muchas veces excluido, excluido en este sentido de qué lejos me queda el colegio, qué lejos, porque nosotros estamos a 100 kilómetros, 90 kilómetros de azul. ¿Pero que vas a cambiar la sede del colegio? No, no se puede cambiar. Porque una de las críticas que por ahí recibía Archeri, dice, no, van a llevarse... Realidad, los de azul. Es de Tandil y se cargan con la sede del colegio. Los de azul decían, no, Archeri quiere cambiar la sede del colegio. Me imagino transportar ese monstruo, ese edificio tan lindo, trasladarlo a... Eso lo decían desde azul. No, es imposible jurídicamente. Hay una ley que dice que el centro del departamento judicial es la ciudad azul. Por eso el proyecto es hacer un colegio grande que llegue a las 11 localidades. Eso implica un trabajo. Y esto no es una cuestión de demagogia que vamos a hacer un colegio donde llegue a las 11 ciudades. ¿Cómo se hace llegar un colegio a las 11 ciudades? Es la pregunta. Porque todos decimos, queremos que el colegio llegue a las 11 ciudades. ¿Pero cómo? Bueno, con un trabajo constante donde el colegio hay que virtualizarlo. En el avance de la tecnología hay que digitalizar el colegio con las capacitaciones, con una aplicación propia del propio colegio para que un abogado pueda tener en el teléfono la aplicación directa del colegio mismo. Bueno, hay una manera de... Y esas ideas son propuestas de esta lista, lista de integración, que realmente de haber vivido tanto tiempo con la falta de presencia del colegio son las ideas que sugerimos nosotros como grupo. Gastón, a ver, el grupo está conformado por abogados de Tandil, pero hay otros lugares también. Sí. Contanos un poco cómo se conforma, cómo se integra la lista de integración. La lista tiene 21 cargos del presidente, consejeros titulares, consejeros suplentes, tribunal de disciplina y directores de caja de previsión social. Está, tenemos, somos seis abogados de Tandil y después son del resto de las localidades que integran el departamento judicial. Hay muchos abogados de Abogados de La Barría, hay de Raúl, de Las Flores, de Benito Juárez, de La Prida, hay de Azul también, que eso es importante también remarcarlo, de Azul con una mirada, porque Azul también quiere un cambio. No es que solamente el azuleño se abroquela al sentido de cerrar el colegio, sino también que necesita un colegio que le preste servicios, que le brinde beneficios y que además lo represente frente a la comunidad. Correcto. Otra de las cosas puntuales que hablaste de la diferencia de esta lista es de lo integra mucha gente joven. Sí. Mucha gente joven. Es así. Hay gente también, bueno, decías, de experiencia, pero puntualmente hacen hincapié desde las otras listas con esta cuestión de la edad, Gastón. La otra lista también tiene gente joven, pero nosotros tenemos gente joven que realmente transita a los juzgados, litiga, ejerce la profesión liberal, por eso conoce la problemática específicamente de lo que tiene que pasar el abogado en el día a día. Además de esto, quiere cambiar lo que es la institución en sí para transformar servicios y beneficios del abogado. Entonces, la fusión del joven con aquellos abogados que tienen mayor trayectoria va a ser un mejor servicio y prestación del colegio. Es verdad, uno viene de generaciones jóvenes, porque yo tengo 35 años, es una de las críticas también que se hace a una postulación de un presidente de colegio cuando los presidentes de los colegios generalmente no bajan promedio de 50 años de edad. Entonces, alguien de 35 años es un cambio realmente de transformación. Pero también pasó lo mismo con la asociación de abogados. Recordemos que nunca había habido un presidente de 32 años, siempre eran de mayor edad, y no pasó nada. Nadie, no se cayó a la institución. Si es verdad, la dimos vuelta a la institución, la abrimos, y generó ya un contento importante, una alegría importante para todos los abogados y para la comunidad, que eso también queremos hacer con el colegio de abogados. Abrir a la comunidad. Tenemos la gestión de la asociación, que es lo que hicimos de abrir a la comunidad, lo mismo queremos hacer con el colegio. Correcto. Gastón Archeri, que va a buscar con la lista de integración, preside el colegio de abogados del departamento de Azul. ¿Cuándo es la presentación oficial? ¿Cómo son los pasos? ¿Cuándo es la elección? Bueno, se oficializó las listas el viernes 4. El viernes pasado ya quedaron dos listas oficializadas, y el 23 de mayo son las elecciones. 23, estamos a 15 días. Bien. O sea, se votan en las 11 localidades, va a haber urnas. En las localidades más grandes, Azul, La Barrilla y Tandil, se votan en las instituciones como Asociación de Abogados y Colegios. En las demás localidades se votan en los juzgados de paz. Correcto. Por la menor cantidad de abogados. Hay localidades que tienen 17, 20 abogados. En Tandil tenemos 396 abogados. Y en 7 horas hay que generar un voto de casi 50 votos por hora. Si supongamos que va a tener el 100%. Sí, sí. Entonces, apostamos a que Tandil va a tener esa presencia. Por primera vez estamos muy contentos de que Tandil esté pensando en una lista que encabeza un tandilense. ¿Por qué nunca hubo un tandilense presidiendo en los 90 años de historia del colegio el que hubo un mismo colegio? ¿Qué cantidad de abogados dijiste en Tandil? Casi 400 abogados, 396. ¿Cómo? ¿Y Azul debe tener más? 222. Ah, mucho menos. Muchos menos. ¿O La Barrilla? 382. O sea que somos la ciudad con más abogados. Con más votantes habilitados en esta elección. Porque hay un requisito que hay que tener la matrícula paga 2017, se filtra el padrón, somos 1.400 abogados en el Departamento Judicial Azul, entonces hay una cantidad de casi 1.300 abogados que votan. Correcto. El nivel de litigio, de litigiosidad, ¿es directamente proporcional a la cantidad de abogados que hay en una ciudad, no? No, no, no. El tema es, hay mucha población, ha evolucionado La Barrilla y Tandil muchísimo a comparación de Azul, entonces la litigiosidad es mucho más grande y la cantidad de causas que tiene la ciudad de Tandil y de La Barrilla son mucho mayor a la cantidad de Azul. El tema es que muchas causas, por cuestiones de competencia, donde se centraliza el Poder Judicial, van para Azul. Y esta es la gran crítica del acceso verdadero a la justicia, ¿no? Porque si yo vivo en una localidad, no puedo tener todos los organismos judiciales y transitar un juicio en mi ciudad, me tengo que ir a 100 kilómetros. Y esto es lo que se está trabajando para mejorar. Está el doctor Gastón Arceri charlando con nosotros, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque también. Primero iba a pedir que tengamos 6 abogados más, así llegamos a los 400, hacemos un número redondo, ¿no? Por 6 al final. Y después queríamos también preguntarle sobre el último Congreso de Discapacidad, que fue muy exitoso, Gastón, seguimos muy contentos también, y sobre cómo están trabajando en el Acuerdo del Bicentenario, con abogados también. En el desayuno de Tandil Despierta con el abogado, el doctor Gastón Arceri. Queríamos saber, Gastón, qué conclusiones, qué nos podés decir del último Congreso de Discapacidad que se ha hecho. Bueno, realmente, más allá de la temática que es importante en esta cuestión de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, fue realmente una alegría enorme ver más de 200 asistentes, que estuvimos con Claudio, ¿no? Sí, señor. Que hizo toda la conducción, la presentación, el cierre, donde realmente todos los asistentes con un compromiso y responsabilidad estuvieron participando, porque realmente estuvieron muy atentos a todos los paneles que hubo. Fueron paneles realmente muy interesantes con personalidades desde el mismo Poder Ejecutivo, a nivel provincial, pero también el Poder Judicial a nivel local. Estuvo el asesor de incapaces y menores, el doctor Belauzarán, donde dio una conferencia realmente magistral en las cuestiones específicamente de su labor como asesor. Y eso es importante, poder tener acceso a las personas que realmente trabajan de una manera directa la temática. Estuvo, participó en el municipio, debo destacar, ya sea a través de Luján Britos, quien trabaja en el área de discapacidad, que para nosotros fue importante que el municipio acompañara y auspiciara el evento. Y también esto lo trabajamos y lo organizamos con el doctor Mauricio D'Alessandro, concejal de nuestra ciudad, a través de Fundación Será Justicia, quien aportó muchísimo para esta organización y estuvo codo a codo trabajando con él y todo su equipo en este congreso. Que realmente fue un éxito, porque la gente lo disfrutó. No fue una carga. Uno generalmente cuando va a un congreso dice, uy, una temática no termina más. Pero la gente quería más, le exigía a cada panel más. Participó el ANSES, estuvo Cristian Salvi, participó en la Defensoría del Pueblo a nivel provincial. A su vez estuvo Constanza Urbis, que realmente fue un evento y una conferencia de una persona reconocida en la temática y cerró el evento. Y también estuvo María, no me acuerdo... Sí. Sí, María que es una chica... Gran escritora, la hemos tenido acá. Bueno, tiene síndrome de Down, pero es una gran escritora. La verdad que es una maravilla, María. Que emocionó, realmente. Sí, una adivina. Habló con Claudio, tuve una charla con Claudio, y emocionó a la gente y demostró que se pueden hacer cosas. Sí, por más tener capacidades diferentes, pero que todos encuadramos y estamos dentro de una misma sociedad y podemos respetar eso. Está bueno que como sociedad reflexionemos más allá de este congreso y la importancia que tiene de incluirlos realmente en la vida social, ¿no? De que haya rampas en todos los barrios. De cosas básicas para que puedan movilizarse en la ciudad, de que existan rampas, de que la gente no sea maleducada y estación en los autos, en las rampas que existen, que no son tantas. Está bueno que se puedan subir a un colectivo por sus propios medios. Hay un montón de cosas que son necesarias ya, digamos, ¿no? Eso en una sociedad donde realmente respeta y quiere incluir, tiene que priorizarlo. De hecho, hoy escuchaba antes de entrar a hablar con ustedes que se está analizando el tema de la tarifa del boleto. Bueno, analicemos la tarifa del boleto. También analicemos si los colectivos están aptos para una sociedad que es inclusiva, ¿no? Porque cuando vos hablás con una persona que transita la ciudad de Tandil y necesita rueda, le preguntás, ¿por qué no te tomás el colectivo en vez de hacer 15 cuadras? Pero ¿cómo voy a hacer un colectivo si no puedo estudiarlo a ningún colectivo? No hay forma, no hay forma. Bueno, a María Echever, si no nos acordábamos el apellido. María Echever, efectivamente, una gran escritora, joven, y una gran escritora que realmente hizo maravillas. Y como dijiste vos, emocionó. Realmente. Emocionó, emocionó. Muy bien. Preguntarle por último, ¿cómo están trabajando en el acuerdo bicentenario sobre todo lo que tiene que ver con el edificio del Poder Judicial? Bien, desde el momento que se firmó el acuerdo, fue un trabajo de dar unos primeros pasos para poder avanzar en el primer objetivo, que es la búsqueda del jugado federal, que eso ya se viajó con el Intendente, viajamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual estamos trabajando en el proyecto y armado de presentación formal, pero ya hubo el primer puntapié para poder llevar adelante este objetivo del jugado federal a nivel local, porque tenemos una Fiscalía Federal y una Defensoría Federal, pero nos falta quien resuelva, y no tener que viajar a la Ciudad Azul para que viajen todas las personas y todas las causas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a nivel provincial, trabajar en este proyecto que tenemos de unificar, hacer este famoso polo judicial, de decir, bueno, unificamos todos los juzgados en un mismo lugar, que el proyecto podría ser Uriburu, ahí enfrente al hospital, por la parte trasera de la guardia, hacer un edificio de 4 o 5 pisos para que se unifiquen todos los juzgados y no estén desatomizados por todas las localidades en casas, en inmuebles o en edificios donde realmente tampoco las condiciones son dignas edilícidamente, porque realmente cuando una persona tiene que subir una escalera y no puede subirla, entonces eso es denegación de justicia y no es acceso real. Entonces, tener un edificio, un inmueble donde realmente se pueda trabajar sumado a los principios de oralidad, que la reforma judicial que trae el Poder Ejecutivo, ya sea a través del Código Procesal Civil, que sea mucho más ágil y todo filmado, ¿cómo vos adaptás una casa con una antigüedad, una infraestructura bastante vieja para esos sistemas? Creo que tenemos la posibilidad de trabajar de forma conjunta, el Intendente se ha comprometido en trabajarlo y avanzar en esa temática y creo que también esto es bueno porque se está trabajando con el MAFUTAN, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, muy bien codo a codo. Gastón, muchísimas gracias, mucha suerte. Esperamos ahora en 15 días, a ver si además vas a estar... ¿Nos vas a atender después si sos... Sí, seguro. ¿Seguro? Mirá, si no lo decimos Gastón, lo decimos. Invitamos a todos los abogados a que voten de 8 a 15 horas en la ciudad de Tandil, en la sede de la Asociación de Abogados de Tandil. Recordá el día. El 23 de mayo, de 8 a 15 horas, vengan temprano porque somos muchos los votantes entonces. Gracias Gastón. Gracias. Gracias. Gastón Archeri, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil, que busca con la lista de integración presidir el Colegio de Abogados del Departamento de Azul. Perdón.